Bueno y tres días duró la fiesta y que fiesta, todo Cancún al mismo tiempo se llenó de luces, música, moda y alegría. El objetivo sencillo, hacer que los ojos del mundo entero estuvieran en Cancún y celebraran la fiesta de playa más grande del mundo, 12 kilómetros al mismo tiempo. Luego de la tempestad viene la calma. A casi un año de la terrible destrucción que provocó en Cancún el huracán Vilma, la joya del Caribe mexicano está de pie y por ello echó la casa por la ventana con la fiesta de playa más grande del mundo. A lo largo de tres días Cancún celebró a lo grande con fiestas que se llevaron a cabo de manera simultánea en distintos puntos de este hermoso paraíso del Caribe. Poderle decir a México y al mundo de que estamos no solamente de pie, sino bailando, jugando y corriendo en nuestros playas. De día y de noche Cancún estuvo de fiesta. A Cancún lo encuentro bellísimo, en menos de seis meses se recuperó totalmente, gracias a Dios han llegado nuevos inversionistas para apoyar, para hacer que pues siga brillando. Playa Gaviotas fue testigo de una impresionante celebración que se llevó a cabo en un galeo pirata donde los DJs de las discotecas más exclusivas de la joya del Caribe mexicano se encargaron de ponerle ritmo en la noche. Si vengan banda porque la verdad es un lugar increíble, la playa está calificada como una de las más hermosas del mundo y pues para los que crean que no hay nada y que el huracán nos dejó así como todo volteado, pues la verdad es que no, o sea ya está todo perfecto y todo en su lugar. El sol vuelve a brillar en Cancún. Está al mil por ciento, ¿no? Las playas más bonitas, toda la cuestión de infraestructura. De hecho un poco sí se veía venir eso, pero hay estados como mucho más afectados y pobres, ¿no? Cancún es la joya de México. Así es Cancún, un lugar donde siempre hay algo por descubrir. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.